Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz Gran Gala. Gran Gala. Tomaste una decisión que sorprendió a muchos. Digo, te llevaste puesto, decidiste por el bien de la casa, sacar a uno de los que se perfilaba como líderes. Sí, para mí también, y se lo dije. Yo cuando lo vi en el casting, para mí era uno de los candidatos que llegara por lo menos a la final. Pero creo que Gran Hermano no puede permitir este exacto de violencia. El año pasado lo demostramos, y estamos en un momento donde hay mucha violencia. Y la verdad no me gustó, y me pareció que lo mejor para él también era preservarlo. Cuando vi ayer la pelea, me di cuenta que iba a haber una escalada enorme, y sobre todo vi miedo en la casa. Y no me gustó, sí, vi miedo. Y no me gusta eso. A ver, lo primero que intenté preservar siempre es la convivencia, que es el programa. Y después a él, cuando... A ver, yo ya tenía decidido que sea él cuando vi la pelea ayer. Incluso tenía otro candidato, y lo cambié. Y cuando hoy dijo lo de las hijas, dije, ya está, olvídate. Hay que sacarlo ya, porque si pego una piña va a ser un desastre. Y cuando hoy sentí que no se arrepentía, y después lo de las hijas. Me di cuenta que no había marcha atrás, no había manera de recomponer la situación. Las chicas estaban aterradas. Y la verdad no podemos dejar que el miedo conviva en Gran Hermano. Dejaste a un lado a Céfalo, una banda que quedó sin líder. ¿Cómo se va a acomodar el juego? Sí, me parece que Luífaga va a tomar ese lugar. Fue un poco botado. Así que yo creo que él va a intentar reunir a la tropa que quedó desbandada. En contra de Dante, que se convirtió en un líder. La verdad yo no lo tenía en los planes. Pero con el Agüita con Yerba, fue muy gracioso. ¿Qué haces el Agüita con Yerba en GH, dijo? Sí, no, y me dijeron que pegó en las redes. Lo manejó bien, lo sacó. Logró sacar a un tipo que era candidato. Azul. ¿La ves llegar a la final? ¿O entre los favoritos? Tiene que entender el juego. Hoy cuando votó nos dimos cuenta que creo que votó positivo en vez negativo. Porque terminó votando al Tucumán porque le gustaba. Y hay que explicarle que se vota negativo para sacarlo. Creo que no entendió todavía el juego. Pero su personalidad hasta ahora está conquistando al público. Todos arrancan diciendo, ¿me puedo votar yo mismo? Y después... Me quiero ir, Juan, me quiero ir. Todos, todos se quieren. Andá, es obvio. Andate. Tener la oportunidad de irte, andate. Así que no. Y todavía falta incorporar una cosa piola en las nominaciones que va a estar bueno. Sí, va a haber algo que nos va a poner cara a cara en un momento y se van a poder nominar. En un cara a cara que va a ser fero. No lo pusimos a hacer porque era mucho. ¿Cuándo empieza? Y calculo que en la próxima nominación, dije por mí, la ponía hoy. Pero era demasiado. ¿Hubo un momento en el que le dijiste a Lucra, bueno, no está todo terminado? ¿Puede haber un repechaje? No, hoy no te lo puedo decir. Hoy no te puedo decir nada. Están todos muy calientes todavía y ahí están los chicos adentro. No sé qué puede pasar. Le dije, no está todo terminado, imagina, por su sueño. Me parece que se aprovecha. Cuando vaya al debate, cuando vaya al desayuno, cuando vaya a intrusos, digo, si él o a otros medios logra mandar ese mensaje, por ahí se le da el sueño. Usted quiere felicitar, volviste con Agustina, volvieron. ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. ¿Cómo se? Podemos andar un poquitilio. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos hablando de gran hermano. Pero estamos muy bien, estamos muy bien. Y la verdad, yo estoy muy feliz.